Sangua, sangre libre, sangre libre Santo en las�agueras, santo en la tierra Santo en el žper, santo en el sepulcro Santo en el suzante, la madre a dus Sanca, sangre libre, sangre libre Santo en las包 minas, santo en la tierra Santo en el về, santo en el sepulcro Salve Jesús, salve el amado de la luz